En su momento, Pedro Carmona ocupó la presidencia de Venezuela por tan solo unas horas. Asumió el cargo de facto durante el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002. Los últimos 17 años los ha vivido en Colombia como beneficiario de asilo político. El exjefe del gremio de los empresarios venezolanos, Fede Cámaras, tiene ahora renovadas esperanzas en la salida del chavismo, con la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como mandatario interino. Yo llamo al régimen chavista madurista como una tiranía absolutista. No hay una paja que se pueda mover en el país si no esté intervenida por el Estado o por el régimen. Carmona cree en la legalidad de Guaidó como presidente encargado, que se juramentó luego de que el parlamento de mayoría opositora desconociera el segundo mandato de Maduro por ser resultado de elecciones denunciadas como fraudulentas. Sin embargo, el empresario señala que el papel de Guaidó debe ser temporal. Con la libertad de los presos políticos, con la renovación del poder electoral, con las garantías y la observación internacional a un proceso que legitime la situación política existente. Es la responsabilidad que tiene Juan Guaidó. Sencilla, no es. Guaidó es reconocido como presidente interino por unos 40 países. Estados Unidos ha insistido en que todas las opciones están sobre la mesa para concretar la salida de Maduro del poder. Estoy de acuerdo y lo estamos viendo en que haya intentos de que entre ayuda humanitaria en un pueblo menesteroso, hambriento, que se muere por falta de medicamentos y por el colapso del sistema de salud. Eso es distinto. Pero una intervención unilateral de Estados Unidos no estaría de acuerdo. Carmona cree que no es necesario que las Fuerzas Armadas le den un golpe de Estado a Maduro, sino que simplemente le pidan que respete la Constitución. Considera que superar la peor crisis que Venezuela ha enfrentado en su historia moderna exige una etapa de reconciliación sin que necesariamente signifique impunidad para todos.